Falta poco para que salga Quantum Break, una de las más grandes exclusivas que tendrá el Xbox One este año. Pero antes de conocer más de este título de ciencia ficción, primero hay que recordar un poco de la historia de su estudio, Remedy Entertainment. Remedy es una compañía que, aunque no es tan conocida como otras, nos ha entregado juegos de gran calidad. Sus instalaciones están en Spoo, Finlandia, y surgieron en 1995. Ellos se enfocan en crear juegos de acción con historias interesantes, además de que siempre están a la vanguardia en cuanto a tecnología. De hecho, han influenciado a muchas otras compañías con su trabajo. Ya entrando a su catálogo de juegos, su primer videojuego fue un título de carreras poco convencional llamado Dead Rally, que salió para la PC en 1996. Dead Rally tenía un gameplay de vista aérea en el que competías contra otros vehículos en carreras a muerte, donde todos estaban armados. Mientras más dinero ganabas, podías mejorar tu vehículo. Muchos años después, en 2011, este juego llegaría a dispositivos móviles de iOS y Android. Dead Rally tuvo una gran recepción por parte de la crítica, lo cual los motivó a crear juegos muchos más ambiciosos, y el siguiente paso sería algo totalmente diferente. En 2001, lanzan uno de los juegos más influyentes de la década anterior, Max Payne. Su historia estaba inspirada en las películas de film noir, mejor conocido como cine negro. Max es un policía encubierto en Nueva York quien es acusado de matar a un agente de la DEA, y además busca venganza por el asesinato de su familia. Max es perseguido tanto por la mafia como por la policía, y el estilo visual en formato de cómics con una impecable voz-off para contar las historias fue de lo mejor que vimos. Pero lo más sobresaliente fue que podías alentar el tiempo durante los combates con el famoso Bullet Time, que vimos en la película de Matrix. Así podías esquivar las balas y realizar disparos certeros. El juego fue muy exitoso, aclamado por la crítica y por el público en general. Como dato curioso, debido a la falta de presupuesto, los mismos integrantes del estudio y el director creativo de Remedy, Sam Lake, prestaron su imagen y rostro para dar vida a los diferentes personajes, entre ellos, por supuesto, Max. El rostro del protagonista es inolvidable. Tras el gran éxito de la primera entrega, una secuela saldrá en 2003 bajo el nombre de Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Aquí la situación en cuanto a la creación del juego cambió un poco, ya que Take-Two adquirió parte de los derechos de la serie, y el segundo juego lo que desarrollaron junto a Rockstar Games, la compañía gigante detrás de la multimillonaria franquicia de Grand Theft Auto. El juego mantuvo la calidad del primero en cuanto a gameplay, pero con mejores gráficas. Poco después se vendieron los derechos para una película de Max Payne, que lamentablemente resultó en un desastre. De hecho, se coló en el listado de nuestro Gamer's Top como las peores películas de videojuegos, así que dale una checada. Posteriormente, el estudio ya no participaría en la tercera parte de la serie ya que estuvo a cargo totalmente de Rockstar tras la venta de todos los derechos a esta compañía. Uno de los mejores momentos de Remedy llegó en el 2010 al presentar algo totalmente nuevo para la industria con Alan Wake para el Xbox 360. Hasta la fecha, este título es uno de los mejores calificados de la plataforma. Alan Wake fue un thriller psicológico en el que un escritor debe averiguar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones, pero tiene amnesia y experimenta eventos sobrenaturales que también están ocurriendo con su novela. Este juego estuvo muy influenciado por el trabajo de escritores como Stephen King y la serie de Twin Peaks de David Lynch. Alan Wake está estructurado de una forma como si se tratara de una serie de televisión, en la que está dividido por capítulos. Combatías a seres oscuros usando una linterna. También contabas con efectos de bullet time como parte del sistema de combate, pero lo mejor era la sensación de llegar a un poste de luz tras ser perseguido por enemigos o quedarte sin pilas para la linterna en medio del bosque. Alan Wake logró hacernos sentir y vivir geniales emociones durante el juego. Posteriormente, tendría un spin-off en formato digital llamado Alan Wake's American Nightmare. Alan Wake es uno de los mejores juegos de la generación pasada. Además de crear un nuevo subgénero en la industria, mostró la madurez y creatividad del estudio de Remedy al momento de crear cosas totalmente nuevas. Así que en el próximo video profundizaremos un poco más acerca de este título, que de hecho vendrá incluido en cada preventa de Quantum Break.